Estamos de regreso y yo le agradezco mucho que nos tome esta llamada. Sí, devote pronto al director del Sistema Municipal de Agua Potable de Guanajuato, el ingeniero José Lara. Buenas tardes, José, ¿cómo estás? Bien, Arnoldo, muchas gracias. Buenas tardes a ti y a todo el público que nos ve en zona franca. Muy buenas tardes. Oye, pues gracias y decirte nada más, bueno, nos preocupó un poco esto que nos confirma el delegado de la CONAGUA que se hiciera un análisis a la fuente de abastecimiento de agua potable de la comunidad del Cubo y, bueno, que sí tiene metales que la hacen no apta para consumo humano. Digo, un poco ignorando el esquema de cómo se manejan estas cosas, más bien te hablo para que nos orientes. ¿Qué debe ocurrir aquí, José? Sí, gracias. Mira, hay que precisar efectivamente la semana pasada tuvimos un recorrido en el sitio, tanto la Comisión Nacional del Agua, el organismo operador CIMAPAC, gente de la comunidad del Comité del Agua y también gente de la empresa minera que está a cargo de la empresa que está... ¿En Deborah Silver la que explota la concesión? Sí. En ese sentido se hizo una revisión para ver qué era lo que pasaba y hacer algunas precisiones muy sencillas yo creo que valdría la pena. Una de ellas es, estamos hablando de un manantial, no de un pozo. Así es. Este manantial, sus aguas no son de índole nacional, es una fuente muy pequeña, según el propio estudio que hace la Comisión Nacional del Agua, que esto directamente tiene que ver con la administración del agua, no con la calidad. También comentarte que nosotros, el CIMAPAC, trabajamos en conjunto con los comités rurales. Es el caso de la Comunidad del Cubo, donde tenemos un comité de agua y que son los encargados de proveer el servicio. ¿Cómo se conforman estos comités, José? Bueno, vienen conformados de mucho tiempo. En cada una de las comunidades se hacen a través de una convocatoria y tanto el delegado como las áreas encargadas del medio rural del municipio conforman un comité que se encarga de operar las fuentes que se tienen en las comunidades. Esto de manera general, ¿no? En este caso... ¿Digamos que está ciudadanizado? Sí, es un comité 100% ciudadano, en donde los propios vecinos son los encargados de estar operando las fuentes y en donde ellos mismos se encargan del cobro del agua. En muchos casos tiene que ver directamente con el pago de la energía eléctrica, de las bombas, de los pozos y demás. En ese sentido, nosotros lo que apoyamos mucho es que trabajamos con los comités tanto en capacitación como en orientación para que funcionen de una mejor manera. En el caso particular que estamos hablando del cubo, en esta reunión que te comento de la semana pasada, se tuvieron varios acuerdos en donde la empresa minera estuvo comprometida a hacer las obras de protección del manantial dado que la contaminación que presenta es por los sales que se encuentran ahí cercanos y por el polvo que genera, ¿no? Es algo que se podría evitar con una cuestión sencilla relativamente si esta agua queda protegida de los vientos. Es correcto, es correcto. Hay varias cosas que hay que hacer para mejorar la calidad. Una de ellas es proteger la fuente. Compromiso que adquirieron ahí en la comunidad en conjunto con la empresa minera para poder instalar algunos techumbres y demás que protejan. Espero que no sean las que ya vimos por ahí la semana pasada que he dejado mucho que desear porque seguramente tú viste en tu recorrido, ¿no? Sí. Estaba una barda y una lámina encima. Claro. Son varias acciones, nada más es eso, que tienen que ver con la protección. La otra de ellas y es donde nosotros estamos ahí trabajando con el comité. Tenemos una reunión que se detonará en días próximos para ver de qué manera podemos colaborar en el CIMAPAC para poderles ayudar a garantizar una mejor calidad de esa fuente. Tienen otra fuente de todos modos en la comunidad. Aún así, pues bueno, y aunque sea operada por el comité, eso no nos exime la responsabilidad. Y estamos generando algún proyecto para poderla dotar de un equipo clorador o algo que nos permita darle una cierta calidad a esa agua, ¿no? ¿La otra fuente sí es un pozo o también es manantial? No, la otra fuente es también dotada por la compañía minera, en donde le abastecen agua directamente ellos a través de una línea. Sin embargo, pues bueno, nosotros lo que hemos tratado de hacer es, en el ámbito que podemos nosotros apoyar mucho, pues es suministrar agua a través de las pipas, el agua ya con una calidad que nos marca la norma 127, que nos indica los parámetros con los cuales tenemos que vigilar la calidad del agua. Entonces, queremos por un lado también ofrecer la posibilidad de establecer un programa continuo de suministro a través de las pipas que lo tenemos en general en todas las comunidades y tratar, en medida obviamente que lo permita la propia fuente de abastecimiento, en este caso el manantial, y el comité, pues establecer algún proyecto en el cual podamos, insisto, garantizar la calidad a través de una cloración. ¿Nada obliga a la empresa a llevar a cabo una obra de ingeniería, que se ve que tampoco podría ser demasiado cara para protegerla totalmente de los propios polvos, de los jales, José? Mira, no lo hay como tal, es un acuerdo que tiene la comunidad con la empresa. Yo desconozco, dado que no es un tema de nuestra competencia, si existe algún convenio entre ambas partes o cómo pudiera haberse manejado entre ellos. Sin embargo, lo que entendemos por las propias pláticas con ellos es que hay un compromiso de dotarlos del suministro de agua. Y pues obviamente ninguno de ellos tiene la capacidad de estar verificando las calidades. Es donde nosotros entramos muchas veces a ayudarlos con la capacitación para la operación y para que en medida de la inversión que nosotros también podamos hacer, en conjunto con los comités, poder garantizar la calidad. Porque el equipo clorador, bueno, puede de alguna manera servir, pero no para eliminar los metales, ¿no? Es correcto, es correcto. Habría que ver, como tú lo mencionabas en un inicio, la presencia de estos metales que tanto se ve disminuida ya con la protección de la fuente. Nosotros creemos que pudiera ser bastante. Hay que hacer labores también de reforestar la zona para que no llegue tanto polvo y demás, que son a más mediano y largo plazo. Sin embargo, creo que hay la disposición de las partes involucradas para poder entrarle al tema, ¿no? Bueno, yo te agradezco mucho que nos des este espacio para poder hablar y tener más idea del tema. Y también buscaremos a este comité rural, que directamente es el responsable y al cual ustedes apoyarían en un momento dado. Sí, y bueno, aunque sean... ¿Del comité no forma parte de la empresa, Endobor Silver? No, no, no. Los comités son parte de la comunidad, son miembros de la comunidad y nosotros, pues obviamente, tenemos que trabajar muy de la mano con ellos. Muchas veces no tienen el recurso o la capacidad de estar gestionando los proyectos que se requieren de esta índole. Nosotros vamos de la mano con ellos, como es el caso en general con los demás comités. Y no será la excepción. Aquí habrá que proveerles también fuentes alternativas, como lo comentábamos, que puedan ser las pipas, para poder garantizarles de alguna manera cierto volumen de calidad. ¿Pero aún no se tiene acordado? ¿No se empezaría a enviar pipas pronto? Sí, lo que pasa es que tenemos que reunirnos para poder establecer el programa, porque el suministro a través de pipas no es tan sencillo como pudiera parecer. Hay que generar la capacidad en disposición en la comunidad para que la pipa que sube con 10 metros cúbicos pueda acomodar esos 10 metros cúbicos y no suba nada más a llenar dos toneles. Ahí es donde se vuelve un poco inviable y es lo que se tiene que trabajar con la comunidad. Y los comités por lo general nos apoyan. Se generan unos programitas diciendo el día lunes últimos de esta calle con tantos vecinos, el día miércoles está otra con tantos vecinos y es el programa que tenemos que establecer con ellos. Muy bien. Lo más sano sería que el manantial no estuviera contaminado y que se fueran autosuficientes, que creo que es lo que debería trabajarse, ¿no? Es correcto. Muchas gracias, José, por atendernos. Al contrario, gracias a ustedes y a todos nuestros amigos. Ya pronto nos vemos por acá para que nos platiques cómo va la presa de la tranquilidad. Sí, hay que estar tranquilos con eso. Que nos emiten, por allá estamos. Gracias. Así lo hacemos. Al contrario. Hasta luego.